Buenas tardes, mi nombre es Pedro Bancilla, candidato a diputado por San Salvador. Pueden seguir este evento en los sitios oficiales, sitiowebarena.org.es en facebook arenaoficial, en twitter arroba arenaoficial o en mis sitios propios como son facebook pedro mancilla.diputado por San Salvador 2012-2015 o en twitter arroba pedro-mancilla. Antes de comenzar, quiero en primer lugar agradecer que todos estén siguiéndome en este momento y además darles un poco de historia, ¿quién soy yo? Soy Pedro Mancilla, estoy casado, tengo dos hijos. Tuve la oportunidad que Dios me dio y la vida me dio de poder trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo desde 1981 hasta 1994. Cuando regresé al país, me dieron la oportunidad de trabajar en un sector nuevo, como es el sector maquila. En lo cual, tuve a mi cargo las relaciones empleador-empleado y tratar de mantener que el desarrollo de la maquila y que los empleados pudieran tener sus derechos y obligaciones cumplidas. Entonces, quiero prácticamente terminar en esto de por qué en este momento he decidido ser candidato a diputado. Y es porque después de estar viendo dos años y medio en que este país se va derrumbando, en que la inseguridad es impresionante, la inseguridad nos lleva a un caos económico, a un caos institucional, fue cuando decidí, juntamente con mi familia, dar ese paso y decirle sí por mi patria. Por eso estoy siendo candidato a diputado por San Salvador. El tema nuestro es la seguridad de los jóvenes. Antes de haber decidido el tema, estuvimos conversando sobre diferentes tópicos y con las personas que estaba hablando, comenzamos a tocar el tema de la seguridad de los jóvenes. Y yo les explicaba que una de mis preocupaciones, yo soy padre de familia, tengo dos hijos jóvenes, que al igual que muchos jóvenes en el país, sufren sobre la violencia, sobre los ataques. Entonces, hay muchos padres o muchas padres que quedan esperando a sus hijos. Sus hijos salen de sus casas, van a las escuelas y no saben si van a regresar. Otros han desaparecido y se encuentran muchas veces, días después, con los cadáveres de sus hijos. Eso no puede continuar en este país. Tenemos definitivamente que combatirlo. Pero no lo podemos combatir nosotros solos. Tenemos que combatirlos conjuntamente, tanto padres como con ustedes jóvenes. Porque necesitamos el apoyo de ustedes para poder combatir este cáncer que está matando a nuestro país. Quisiera también pedirles a ustedes jóvenes que comiencen a preocuparse por la situación del país. Que se comiencen a involucrar en el desarrollo del país. Que se comiencen a involucrar en las decisiones que se han de tomar. Nosotros, como equipo y como candidatos a diputados en la asamblea legislativa, queremos escuchar. Queremos escuchar para poder tomar las mejores decisiones y poder llegar a conclusiones y a resolver los problemas. Es duro, porque prácticamente estamos comenzando de cero. Quisiera, pues, dejar abierto el foro para escuchar sus preguntas al respecto. Espero, pues, contar con las opiniones de ustedes. Pienso de que sí han habido, la mayoría de los jóvenes, yo tengo dos hijos, uno nació en 1990, el otro nació un mes después de que se firmaron los acuerdos de paz. Virgilio Rodríguez me pregunta, estos muchachos jóvenes no vivieron la guerra. No saben qué tan feo estuvo eso. ¿Qué puede decir de esa época? Definitivamente, la guerra sucumbió el país. Hubo mucha destrucción y hubo muchas muertes. Sin embargo, los que pudimos vivir los inicios de la guerra, tal vez nos sentíamos más seguros que como nos estamos sintiendo en este momento. También me preguntan que qué opino de las armas en manos de civiles. Definitivamente pienso que las armas no deben de estar en manos de civiles. Pero también necesitamos, de alguna forma, presionar a las autoridades, tanto a la Policía Nacional Civil, al Ejército, al Gobierno, para que nos ofrezcan seguridad, que nos sintamos seguros. ¿Cómo es posible que las instituciones gubernamentales tengan que contratar seguridad privada? ¿Qué podemos esperar? Ray pregunta que por qué no cesan los ataques entre partidos. ¿Qué propuestas específicas da? Ahora, quiero ser muy claro. Soy una persona que siempre ha estado cerca del diálogo. Para mí, el conflicto no debe de existir. Pienso que los partidos políticos, y nosotros los políticos, tenemos que sentarnos y dialogar, para demostrar que somos un país con cultura. Luis Pérez me pregunta que qué opino de las declaraciones de Sánchez Serén en relación a lo de la seguridad de las escuelas. Nosotros, en nuestras 15 propuestas legislativas, hablamos de escuela segura. Quiero decirle muy claramente que así como ellos se han robado las ideas de una candidata a diputada por San Salvador, también nos están quitando nuestros proyectos. Estamos en un periodo electoral y lo que ellos quieren es asegurarse de que nosotros no podamos cumplir con nuestros proyectos. Ilse Alemán. ¿Qué propuestas específicas quiere decir en relación al comportamiento peligroso que tienen los jóvenes ahora? Me parece que, de igual forma, en nuestra propuesta, nosotros estamos queriendo que dentro del sistema educativo se impulse una clase de moral, urbanidad y cívica. Cuando yo estudié, que estudié en el Esternado San José, desde primaria nos inculcaron el respeto a nuestros padres, el respeto a nuestros hermanos, el respeto a las autoridades. Pienso que después de la guerra sí hubo un descalabre social y nosotros tenemos que ver cómo comenzamos a construirlo. Paola XXIII me dice que tiene miedo, mucho miedo de salir a la calle diaria. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Qué precauciones, qué hacer y por qué no? En primer lugar, pienso que tenemos que estar comunicados con nuestros padres. Quiero decirte que mis hijos, cuando salen, se comunican conmigo en el momento que llegan al lugar donde van y cuando van a salir del lugar de donde van, hacia mi casa, también se comunican, sin importar la hora. Creo que los padres tenemos que estar en mucho contacto con nuestros hijos. Uno para salvar va a guardar la seguridad. Yo sé que al salir hay mucho peligro, pero para eso estoy pidiendo la participación de ustedes jóvenes para que busquemos juntos las soluciones a esos problemas. Lucía Andrade me pregunta ¿Qué me puede decir de las declaraciones de César Reyes hoy como habla de guerra? Creo que verdaderamente no leí las declaraciones del diputado Reyes Deming pero me imagino que lo dijo en sentido figurado. También puedo mencionarte a estas alturas nosotros como Arena no queremos hablar de guerra. Sin embargo si nosotros escuchamos el mensaje del presidente de la república el día de ayer como el del presidente de la asamblea legislativa fue un discurso de confrontación. Sin embargo quisieron darle alguna característica de unidad. Entonces me pregunto ¿Quién ha planteado la guerra? El me pregunta ¿Es difícil hablar de seguridad como una sola cosa? ¿Qué opina de esa palabra como tal? ¿Educación? ¿Segura? ¿Qué me dice? Bueno seguridad es una palabra muy amplia. en primer lugar podemos hablar de seguridad física que es la que nosotros esperamos que nos pueda aportar el gobierno a través de la Policía Nacional Civil con acciones precisas y acciones objetivas para poder combatir el crimen. Educación pienso que necesitamos fortalecer el sistema educativo. creo que el sistema educativo tiene que cambiar en primer lugar aportar más fondos para que la educación llegue a todo nuestro pueblo. me parece una persona razonable cómo va a ser incluido el tema en la propuesta de arena el tema de seguridad ya está planteado en la propuesta de arena nosotros hablamos de escuela segura hablamos de la conformación de un consejo de seguridad escolar donde participe la iglesia maestros directores padres de familia alguien me dice de que si los padres no les importa esto cómo va a ser para nosotros los jóvenes si bien es cierto pueden existir padres que son totalmente irresponsables pero no podemos generalizar en cuanto a todos los padres quiero decirte que yo en lo particular soy una persona que me dediqué a mis hijos juntamente con mi esposa desde que estaban pequeños tratando de inculcarles principios morales principios religiosos respeto a los mayores respeto a la sociedad la ley me dice hay áreas que son francamente peligrosas cuesta pasar por ahí qué se puede hacer si ni siquiera hay policías efectivamente ese es uno de los puntos que nosotros tanto hemos criticado y queremos plantear definitivamente hay que fortalecer a la policía pero no tanto dándoles más policías sino que necesitamos que ellos comiencen a utilizar la inteligencia policial que comiencen a actuar dentro de estas zonas en las cuales ellos perfectamente puedan darnos a nosotros ese sentir de seguridad para caminar libremente por las calles y vale la pena mencionar algo cuando yo estaba joven ya hace bastante tiempo creo yo nosotros salíamos de las fiestas y en grupos caminábamos por la calle a las 11 de la noche y yéndonos a nuestras casas y jamás tuvimos un problema de inseguridad Emma ¿qué debe hacer la PNC realmente cada vez está peor? mire cuántos miembros de los cuerpos policiales son detenidos por corrupción ¿qué dice de eso? definitivamente que tenemos que combatir la corrupción ese es un flagelo que está pasando en el gobierno debemos de combatirlo pero también yo me pregunto dentro de la misma policía han tratado de condenar a policías porque venían de las filas de las fuerzas armadas tenemos que definitivamente hacer una reestructuración de la policía nacional civil Paul seamos sinceros esto de la inseguridad viene en los tiempos de arena ahora es peor claro el país más violento somos nosotros ¿qué va a cambiar ahora que gane arena? si la inseguridad viene desde hace tiempos tenemos que tener claro de que nosotros como partido y como gobierno reconstruimos este país este país estaba totalmente destruido acá no sé si ustedes jóvenes han escuchado hablar de los niños de la guerra niños que no tuvieron un juguete como nosotros sino que tuvieron un fusil que fueron entrenados por el FMLN para combatir ¿a quién vamos a llamar como causa de estos problemas? Eli jamás ha estado como ahora ¿dónde están nuestros impuestos? ¿sirven para algo en relación a la seguridad? no lo creo ¿qué va a hacer arena si gana más diputaciones? estoy totalmente de acuerdo ¿dónde están nuestros impuestos? le deberíamos de preguntar al ministro de Hacienda hacia dónde dirigen nuestros impuestos o preguntarle al señor presidente de la república ¿dónde están nuestros impuestos? ya es tiempo que tenemos que decirlo públicamente y presionar al gobierno y decirles dónde están nuestros impuestos Elian M Seguridad el coronel Reyes Deming dijo mucho en chat pero ¿qué me dice? aterrice desconozco totalmente las palabras que dio el diputado Reyes Deming al respecto propuestas de seguridad ¿puede mencionarlas? sí dentro de las propuestas de seguridad tenemos la propuesta de escuela segura tenemos también la propuesta de inteligencia policial que definitivamente hay que fortalecerla el sistema judicial tiene que fortalecerse a fin de que nosotros podamos echar a dar nuevas leyes que nos permitan generar una situación de mayor seguridad en el país la guerra en los 80 fue totalmente improductiva trajo heridas muy grandes creen que aún están abiertas gracias por la pregunta no hemos sido nosotros los que hemos querido abrir las heridas si definitivamente la guerra abrió muchas heridas yo pienso que no hay una familia en este país que no haya sufrido heridas de la guerra pero no somos nosotros las que estamos abriendo eso solo veamos nuevamente el discurso del señor presidente la seguridad es un tema importante cree que debiera pensarse en una solución pero concretas Elena tiene buenas propuestas ¿cómo las llevarán a cabo? las llevaremos a cabo cuando ustedes jóvenes y cuando ustedes personas que están conmigo en este momento den el apoyo y den su voto para que nosotros podamos ser una fuerza que pueda detener las intenciones oscuras del frente farabundo Martín ¿cree usted que le falta ser más profesional a la PNC? definitivamente yo pienso de que el factor de investigación tiene que fortalecerse se le tiene que dar elementos tecnológicos para la investigación del crimen en este momento me puede explicar de donde es que sale el dinero para combatir el crimen pues supuestamente salen de los impuestos que todos pagamos al al Estado el problema y eso me lo van a entender muchos padres de familia y muchos hogares que nos pueden dar dinero y si somos malos administradores pues no vamos a tener los resultados que nosotros esperamos ¿cómo va a aumentar ese presupuesto? pues la verdad es que tenemos que administrar mejor los fondos que tiene el Estado jamás en la historia un gobierno ha tenido tantos fondos provenientes de impuestos como hoy ustedes muy bien saben que se ha aumentado se está aumentando los impuestos nos han puesto nuevamente un impuesto de guerra que no tiene razón de existir en el costo de la gasolina o ares destruidos por todo lo que acontece que programa hay que permita ayudar a muchas víctimas definitivamente tenemos que ir pensando en programas tanto psicológicos como de ayuda para poder lograr disolver esos hogares que perdón por la que están disueltos creo que si debemos de trabajar conjuntamente todos los sectores de la sociedad en eso pediría yo incluir a la iglesia católica a las iglesias evangélicas a todo tipo de iglesia porque los valores morales y los valores religiosos son necesarios inculcarlos en nuestra sociedad don pedro lo felicito quiero saber si pudiera resumir lo que quiere dejar de mensaje que me puede decir lo que quisiera dejarles de mensaje es que trabajemos juntos que nos ayuden a resolver los problemas de este país yo como candidato a diputado estoy abierto a escuchar opiniones y a poder dialogar con ustedes en el momento que ustedes lo deseen pero si definitivamente me preocupa mucho la seguridad de este país y si resolvemos el problema de seguridad iremos resolviendo poco a poco los problemas que más nos acogen soy una cipote de 16 años siento que por los temores de muchos de miembros de mi familia pero oiga como salir y mantenerme segura no te imaginas hija en como estoy de acuerdo contigo quisiera tener la solución quisiera tener la varita mágica para poder tocar tres veces en el cielo y decir resolvimos el problema lo único que te puedo pedir es que te acerques a tus padres y que tus padres juntamente con nosotros resolvamos ese problema ¿por qué cree usted que Funes escogió el Mozote realmente no fue un suicidio político? la verdad que la guerra tuvo como consecuencias tuvo consecuencias desastrosas no entiendo posiblemente no tenga asesores políticos que lo pudieran guiar pero viendo el noticiero hoy por la mañana el señor Joaquín Samayoa decía una frase muy interesante porque el señor Funes no fue al Mozote el 11 12 o 13 de diciembre a pedir el perdón porque escogió el día de conmemoración de los 20 años de paz nuevamente anteriormente yo mencionaba que dio un discurso confrontativo con características de unidad si me parece interesante lo que menciona Locke podía haber escogido la zona rusa ahí pasó algo peor hasta el ministro Melgar tuvo que ver efectivamente tristemente varios amigos míos fallecieron en la zona rusa fue un crimen atroz el frente lo quiso justificar como un ataque a los marines que se encontraban ahí pero los marines andaban de civiles la demás gente estaba disfrutando en la zona rosa creo que también ellos que están hoy en el gobierno deberían de pedir perdón a la sociedad porque destruyeron la sociedad yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo intercambiando opiniones estoy definitivamente abierto a ustedes para que puedan por un lado ver esta grabación en los sitios web arena.org.sb en facebook arenaoficial en twitter arroba arenaoficial o en mis sitios propios como es facebook pedromancia.diputado por san salvador 2012 2015 o en twitter arroba pedro y guión bajo mansilla agradezco como no se imagina el que hayan participado en esto que dios los bendiga gracias intercambio señal carlos son айн es per canoe Gracias.